Ya está abierta la segunda convocatoria de subsidio de vivienda 2018 del 3 de julio al 31 de agosto. Usted podrá postularse si es afiliado activo a Cafaba. Preste mucha atención y no pierda la oportunidad de tener vivienda nueva, construir en sitio propio o de mejorar su vivienda. En el área de vivienda de Cafaba tenemos tres modalidades, las cuales son vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio. Para ello tenemos unos requisitos bases. Hay varios, son alrededor de 7 o 8 requisitos y alrededor de unos 9 o 10 documentos que se ven anexar. Les voy a mencionar algunos básicos, los cuales son estar afiliado a nuestra caja de compensación por lo menos 6 meses consecutivos, recibir ingresos no superiores a cuatro salarios mínimos y el nuevo decreto del 133 de enero del 2018 dice que se puede conformar o postularse para los subsidios desde una sola persona. Anteriormente se debía tener por lo menos dos personas conformadas como grupo familiar. A los afiliados interesados les recordamos algunos de los requisitos e informamos que el área de vivienda y crédito social estará con cada uno de sus funcionarios atentos a colaborarle y acompañarles en todo su proceso. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 17, número 5036 del barrio Colombia, teléfono 611-1388, celular 316-876-5993. Tenemos una tabla de valores la cual se va asignada por el Ministerio de Vivienda en el decreto 1077 del 2015, el cual dice que de 0 a 2 salarios mínimos se reciben alrededor de más de 23 millones de pesos para el subsidio y de 2 a 4 salarios mínimos alrededor de 15 millones de pesos. Entre menos ingresos tenga la familia, más subsidio recibirá. Acá pueden obtener toda la información necesaria y suficiente para que puedan adquirir el subsidio de vivienda. La invitación está abierta y con CAFABA cumplirás el sueño de tener vivienda propia. CAFABA es bienestar para todos.